El IBEX 35 ha subido este lunes un 1,39% hasta 7.278 puntos, impulsado por las fuertes ganancias del sector bancario y también de Telefónica. El Banco de España ha decidido no activar el colchón anticíclico que podía exigir a la banca por su exposición crediticia ante la situación creada por el COVID-19 y lo mantendrá así por un periodo de tiempo prolongado. Esto ha beneficiado a las entidades financieras y, por ejemplo, Banca y Sabadell han cerrado con avances superiores al 6% y Santander ha repuntado más del 4%. Además, BBVA ha subido un 2,8% y Telefónica un 2,5%. En cualquier caso, el selectivo español, por análisis técnico, todavía se encuentra en una posición delicada, ya que cotiza cerca, más cerca del soporte de 7.060 puntos que quede la resistencia que aparece en 7.600 puntos. Mientras no supere este nivel, los analistas técnicos no anticipan un rebote continuado hasta niveles de 8.000 puntos.